Alemania se mide con Francia y Brasil enfrenta a Colombia este viernes en el inicio de los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 en dos partidos con pronóstico reservado en los que el buen fútbol está asegurado. Los cuatro equipos llegan a la antesala de las semifinales en calidad de invictos. Colombia ganó los cuatro partidos que jugó hasta ahora liderada por el máximo goleador del Mundial, el talentoso zurdo James Rodríguez, máximo goleador de Brasil 2014 con cinco tantos. Francia y Alemania llegan con tres victorias y un empate cada uno y Brasil lo hace con dos triunfos y dos empates, el último de ellos frente a Chile en octavos de final en donde sufrió y finalmente se impuso en la definición por tanda de penales. Los cuartos de final arrancan en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en donde a las 10 horas Francia y Alemania reeditan un clásico del fútbol europeo. Más tarde a las 14 horas en el estadio Castelao de Fortaleza, Brasil tiene una prueba de fuego en su camino a Alexa contra la selección cafetera que dirige con mano maestra el argentino José Pekerman y que por primera vez en su historia disputa unos cuartos de final en el Mundial. Los cuartos de final se completan el sábado con los partidos Holanda-Costa Rica en Salvador y Argentina-Bélgica en Brasilia.